En otra parte de la República Argentina, para ser más preciso, en Chaco. Los han llamado por teléfono y les dijeron, me encantó el proyecto, nosotros queremos comprarlas. ¿De dónde son los chicos? De el Centro Educativo Diosesano Pío XII. Fue la creación en el marco de la Feria de Ciencias y estoy con la directora, con Marisol Maldonado y con el profesor Joaquín Albornoz para que nos cuenten un poquitito cómo ha sido toda esta experiencia que evidentemente lo que han creado ha sido bueno, porque ha tenido interés y las estoy viendo y están geniales. Directora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a usted, a ustedes hermosas damas, bendecido día. Muchísimas gracias. Que están festejando, así que bendiciones en su profesión. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, primero cuénteme, ¿cómo es esto de la mochila con material reciclado que han armado y que le ha generado, bueno, interés de otras escuelas? Bueno, la mochila es un proyecto que nace con el profesor Joaquín Albornoz, es el pensador junto con su grupo de estudiantes, el año pasado. Un grupo de estudiantes que el año pasado cursaba séptimo grado, hoy está en primer año, siguen siendo alumnos nuestros, pero desde el otro nivel educativo. Claro. Nosotros tenemos los tres niveles. Bueno, inicia porque un día de lluvia, de marzo, nosotros en una provincia que no llueve mucho, pero hubo una semana, si recuerdan, el año pasado intensa de lluvias durante marzo, entonces veíamos que había inconvenientes con trasladar los útiles a aquellos que se trasladaban en moto o en colectivo o caminando. Entonces empezaron a pensar qué podían hacer para dar una respuesta a esto y pensaron que necesitaban una mochila impermeable. Y a eso se sumó la idea de cuidar nuestra casa común, como estamos invitados a cuidar el medio ambiente. Totalmente. Entonces, bueno, desde ahí pensamos en, bueno, el profe lo pensó junto con sus estudiantes, en crear una mochila con materiales reciclables. Desde ahí empezaron a buscar varios materiales y encontraron que este, que es el de las bolsas de alimentos para mascotas, era el que cumplía con todas las condiciones necesarias para hacer la mochila. Así que ahí se pusieron manos a la obra, midiendo, cosiendo, haciendo diseño, bueno, todo lo cortando. Y así nació el proyecto. Este proyecto fue pasando por diferentes instancias de feria de ciencia a nivel provincial, nacional. Y cuando estuvimos en Tecnópolis, en la instancia nacional, donde hay otras escuelas, bueno, una escuela de Chaco, que es una comunidad que está en el impenetrable, en Chaco, la escuela 855, se interesó porque los estudiantes son todos de la cultura QOM, viven ahí en el impenetrable, y las características climáticas hacen que sea, bueno, Claro, allá les llueve mucho. Y los estudiantes son tropicales y necesitaban esto. Entonces, bueno, la seño estaba muy interesada en comprarlas, pero obviamente que no hay un costo económico, digamos, que puedan sostener tan poco, y nosotros nuestra intención no era venderlas, sino poder también llegar a otros desde otro lugar de encuentro. Así que bueno, nos pusimos desde ese momento en contacto, venimos trabajando con esas escuelas desde el año pasado en diferentes proyectos, hemos compartido libros desde su idioma QOM, desde su lengua, y bueno, vinimos haciendo este proyecto y empezamos con la construcción de las mochilas para llevarle a los estudiantes de allá, así que llevamos este fin de semana, viajamos 50 mochilas para encontrarnos allá. Estamos entusiasmados, es un proyecto que dio muchas alegrías al corazón, porque también llegó al Vaticano, así como llega al Chaco, esta mochila está en el Vaticano, en manos de nuestra Santidad Francisco, que la enviamos también el año pasado, y también se vio muy, nos envió con nuestro obispo la gratitud, de que podamos trabajar en proyectos concretos para el cuidado del medio ambiente. Ya lo vi todo, profe Joaquín. Ahí estamos viendo la foto, mientras habla la directora, estamos viendo la foto del momento que el obispo le entregaba al Papa, y ahí el Papa la está tocando, bueno, está hablando sobre la mochila. Bueno, profe, me imagino que cuando uno nace un proyecto de estas características, quiere que salga lo mejor, pero no piensa que va a trascender tanto, que va a llegar a lugares como Chaco, ¿no? Buenos días, feliz día para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. La verdad, porque surgió como un problema, en marzo de 2023, cuando la matrícula de 30 alumno había disminuido durante una semana de 14, y nos planteamos esto, ¿qué está pasando? Bueno, profe, en medio de gracias a los chicos, ¿qué quiere usted? ¿Que se nos mojen los cuadernos, dañen las carpetas, o que vengamos a clase? Y las dos cosas son importantes. Le busquemos una solución. Y de ahí todo lo que contó la Dira, ¿no? De poder organizarnos, para poder, siguiendo los pasos tecnológicos, apoyados en educación tecnológica, en matemática, en las distintas áreas que damos, para poder fabricar, llegar a materializar esto que imaginamos, que diseñamos en un boceto, en primera instancia. La verdad, nunca me imaginé, y los chicos me expresaban, que tenga tanto impacto, porque, bueno, el año pasado fue un año muy emocionante, donde fuimos participando en distintas instancias, las cuales no había participado anteriormente como profe, pero acompañados con este grupo, fueron muy, muy emocionantes, y sobre todo esto de llegar al Vaticano, llegar a mano del Papa, nosotros incluso les enviamos, les escribimos una carta, los chicos se la redactaron, yo fui escribiendo en la pizarra, y luego ellos a puño y letra se la fueron escribiendo, y le mandamos esa carta, a los cuatro días de haber llegado a mano de él, recibimos la respuesta, porque iba en un sobre, donde el sobre tenía un correo electrónico de la escuela, y nos envió la bendición a través del correo, que fue muy emocionante, nunca nos imaginamos que haya trascendido de esa forma, y hoy en día, poder ayudar, poder a otra escuela, que realmente lo necesita, realmente... Realmente le va a ser útil, Bueno, nosotros acá en La Rioja tenemos lluvia, pero no al nivel que tienen ellos, es verdad, después de esa semana, una escasez... No llovió más después. Pero siempre nos planteamos eso, empezamos fabricando, porque bueno, la idea también era pensar, apoyado en laudato civ, que es la encíclica del Papa Francisco, pensar en que no tenga costo, que no dañe el medio ambiente, que pueda colaborar con el medio ambiente, que sería esto de reciclar, ¿no? De reciclar. Y estudiaron, perdón, profe, estudiaron bien, y digo, cómo era el material, porque uno lo ve, y es verdad, la bolsa de alimentos, es como que, es muy resistente, a diferencia de otras bolsas, que por ahí sí pasa agua, cuando vos lo dejas un tiempo, digamos, con agua, pasa agua, ¿cómo fue que descubrieron, digamos, que en esta bolsa... Y las costuras y todo eso. La costura que quedó perfecta, con la mochila. Sí, fue un estudio de campo, porque bueno, primero se empieza detallando los proyectos tecnológicos, las estapas que tiene, cómo fabricar desde una lapicera hasta un celular, se sigue los pasos de un proyecto tecnológico. Luego, nos apoyamos en ciencia natural, para ver las propiedades de los materiales, qué material nos convenía. Y surge de una, profe, yo tengo una bolsa de este estilo, tenían una actividad los chicos de traer un material que considera que podamos fabricar la mochila, un cuadradito de 10 por 10 centímetros, y ahí analizamos las propiedades, bueno, a ver, esta propiedad, cuál nos conviene. Y digo que uno llevó de una bolsa, y empezamos, bueno, a seleccionar, porque no todas las bolsas nos sirven, porque hay bolsas que son laminadas, y esa lámina perjudica la costura. Luego, fue el diseño, que es un parte también del proyecto tecnológico, diseñarlo a escala, ¿no? Dibujo técnico un poco, y yo he tratado de enseñarles, de transmitirles un poco de lo que es un dibujo técnico, y poder cortar, confeccionar, y perfeccionando, porque la última etapa del proyecto tecnológico de evaluación y perfeccionamiento, evaluarlo, y cómo se evalúa una silla, una mochila, es probándolo. Nosotros tuvimos que probarlo, evaluarlo, y mejorarlo. Cada mochila que fabricamos el año pasado fue mejorando, se lo dice. Bueno, es que es parte también de cómo nacen los grandes inventos, hay que ir probando, hay cosas que salen, después hay que mejorarlas y todo lo demás. Tenemos un videíto donde los chicos de acá de La Rioja, en el videíto los chicos de acá de La Rioja les mandan, les mandan el saludo y todo lo demás a los chicos de Chaco, ¿no? como viajamos a una zona que es muy inhóspita, es un viaje largo, es un lugar difícil de llegar, de hecho, nuestro punto de parada no va a ser directamente en el lugar, vamos a, en una comunidad cercana y de ahí nos vamos a trasladar hasta la escuela, no, no era conveniente poder trasladarlos a los estudiantes, ¿no? Entonces nos vamos los adultos con esa responsabilidad, pero ellos no querían dejar de estar presentes, así que es un video que está, lo están, tienen la primicia a ustedes porque lo hemos grabado para, le faltan todavía poder hacer algunos detalles de edición, para poder enviarlos a los chicos de allá y que puedan contactarse. Bueno, entonces es primicia, ¿sí? Lo vamos a mostrar nosotros primero y se van a ver todos los alumnos ahí, los autores del proyecto que han enviado su videíto para Chaco. Bueno, este es el video que le mandan los chicos de acá de La Rioja con este invento genial, nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, miren, recién hablábamos de lo importante del sacrificio en la escuela y todo lo demás por este proyecto polémico de la provincia de Buenos Aires, pero el ejemplo de los alumnos riojanos que todos los días nos dan muy, pero muy buenas noticias. Mírenlo, estos son los chicos de La Pío 12. Uno. Hola chicos, Somos del Centro Educativo Pío 12 y los creadores de este hermoso proyecto. Lo realizamos con el fin de poder ayudarlos, ayudar a las personas que no tienen el medio de transporte necesario para poder ir al colegio. Y, por ejemplo, el día de lluvia para que sus útiles no se mojen. Y estamos muy contentos de que ahora este proyecto puede llegar a sus manos. Esperamos que le puedan dar mucha utilidad. ¡Que nos gusten! ¡Chao! Hermoso, 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 porque nos pone orgullosos a nosotros como riojano de que los chicos tengan esta iniciativa. ¿Sí? No, que la escuela es esto, es estudiar, pero además es romper, romper estructuras, ¿no? Exactamente, ese mismo orgullo sentimos nosotros por cada uno de nuestros estudiantes, por los profes, por el equipo que tenemos y también por las familias que nos acompañan. Estas mochilas van, nosotros ahora las trajimos vacías, pero las 50 van cargadas con útiles, que esos útiles han sido una campaña donde las familias se han sumado, ¿sí? Las familias, ellos, cada uno ha sumado un lápiz, una caja de lápices de colores, gomas, boligomas, tijeritas, cuadernos, entonces las mochilas, no van vacías, van cargadas con estos útiles para los pequeños de allá, que necesitan, bueno, son una comunidad que necesita bastante y también les llevamos unas golosinas de regalo que eso nos regaló la representación legal de la escuela para llevar también para cada uno golosinas y que podamos compartir unos lindos días allá. Vamos con muchas expectativas porque no conocemos nada, pero bueno, llegaremos a buen destino, eso creemos. Y está bueno eso porque justamente de lo que hablábamos con Nico, del sacrificio de los chicos, digo, esa comunidad debe ser un grupo de chicos que le faltan muchísimas cosas, desde lo básico que es el agua, sabemos que en esa zona es muy difícil poder tener y sin embargo los chicos tienen esa fuerza y esa empresa para poder ir a estudiar pese a cualquier adversidad el hecho de superarse, ¿no? Eso también es un ejemplo. Sí, sí, es una comunidad con bastantes necesidades, el 100% de los estudiantes son de la comunidad QOM y los docentes son bilingües, algunos son QOM, otros son del centro de Chaco, pero bueno, sí, ellos viven en la escuela, los docentes viven de lunes a viernes y los que no son de ahí, los que son de la comunidad permanecen en el lugar, así que bueno, nosotros nos trasladaremos hasta allá, como les digo, con muchas expectativas y a la vuelta les comentaremos cómo nos fue, seguramente que muy bien. Bueno, profe, muchísimas gracias, directora, muchísimas gracias, me encanta que tengan este tipo de iniciativas y que vengan y las compartan, porque también eso es un paso importante en los éxitos, que hay que comunicarlos, se tienen que saber, todo el mundo los tiene que saber, así que los felicito también por tener esta iniciativa de venir a contarlo. Muchísimas gracias. Si me permitís, ahí ya que compartimos, también hemos empezado una campaña con las tapitas que es más conocida, pero hicimos un convenio con una empresa de entrellidos que se llama Cuanta Reciclaje, que ya hace material para escuelas recicladas como bancos, juegos, bueno, entonces ya hemos empezado esa campaña, así que también a toda la gente que nos está viendo y que quiera hacer llegar sus tapitas de gaseosas a la escuela, nosotros ahí las recibimos para que también se pueda sacar de los desechos esto y transformarlos en elementos útiles para nuestros niños. Genial. Gracias, Diré. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, la directora general del Centro Educativo de Ocesano Pío XII, Marisol Maldonado y el profe Joaquín Albornoz, el que acompañó, el que inició todo este proyecto con los chicos. Felicitaciones y esto es parte de lo que yo les digo del espacio y del auditorio que tiene Fénix donde ustedes pueden venir a contarnos sus cosas. Hay algo muy importante que tiene hoy Fénix es que yo les ofrezco, les ofrecemos desde Fénix como producción una agenda de temas, ¿no? Sí, la patente, lo de la provincia de Buenos Aires, pero cada uno tiene su agenda y eso me encanta porque hoy la agenda de la escuela, por ejemplo, de la Pío XII es que ellos se van orgullosos a Chaco a llevarles una mochila que ellos crearon y que allá les va a hacer falta y los chicos están orgullosos de eso y a nosotros nos encanta que esa agenda que tiene cada uno sea parte también del Buendía Rioja y del Fénix en general por eso se ha creado este auditorio donde ustedes pueden venir todos los días tienen el espacio para venir y contarnos sus cosas. 10.36 en toda la República Argentina voy contando de las chicas Tengo comercial bien, perfecto dame una y una entonces En Carnes Caruso y Carnes Caruso Express encontrás carnes de primera calidad y a excelentes precios además que te ofrecen cabrito, lechón, conejo, pollo, pescado y todos los cortes vacunos atención a las ofertas de Caruso 5 kilos de patamulo a la puerta y de la región que te ofrecen es la región